Yo creo que lo fundamental ha sido que hemos podido llegar a resolver el problema que tanto estaba preocupando al empleado municipal y que fundamentalmente estaba girando en torno a que quede definida la cuestión salarial y por otro lado que se la haga en el marco del diálogo, la tolerancia, el respeto mutuo institucional que era el mecanismo que se había aplicado o el mecanismo que habíamos consensuado en los últimos tres años y que paradójicamente y de una manera sorpresiva, este año por circunstancias que aún todavía y seguramente con el tiempo se van a aclarecer, entorpecieron este normal desarrollo de paritaria como ya era costumbre en el relacionamiento interno entre el Departamento Ejecutivo y el SOEM. Fundamentalmente lo que nosotros hemos hecho es haber por esta misma circunstancia dialogado en forma directa con muchísimos delegados con los distintos sectores y se han manifestado en la mayoría, en una importantísima mayoría de acuerdo con algunas particularidades en algunos sectores que están reclamando algún ordenamiento y alguna otra atención que tiene que ver por los cuadros jerárquicos del municipio hacia un sector en particular y que lo vamos a resolver, por eso la mecánica de trabajo a partir de ahora y que nosotros hemos propiciado es tener reuniones periódicas con los delegados de los sectores para que todas aquellas cuestiones administrativas de gestión operativas menores que requieran solución inmediata no necesiten pasar por un esquema burocrático de reunión paritaria sino que pueda ser resuelto por vía directa entre los delegados del sector y los cuadros jerárquicos municipales. En realidad es 200 pesos al ticket para el mes de abril y para el mes de septiembre en dos etapas, 100 y 100, y por el otro lado lo que hemos hecho es acordar un cronograma de cambio de situación de revista, lo que significa algunos personales que van a pasar a pertenecer a la planta temporaria y otros que van a pertenecer a la planta permanente. ¡Gracias!